Para convertir este tipo de decimales en fracción, primero arriba se coloca todo el número pero sin punto y sin sombrero, así, y a esto le restamos lo que está fuera del sombrero, o sea el número 2, ya está, ahora debajo, viendo después del punto, ¿cuántos números bajo el sombrero? Dos números, por eso dos nueves, ahora ahí mismo después del punto, si es que habrían números fuera del sombrero, abajo adicionaríamos ceros pero no hay, ahora arriba restamos y queda 278, abajo 99, ahora ¿se podrá simplificar esto o no? O sea, ¿se podrán dividir ambos entre un mismo número? No, ¿verdad? Porque en 99 solo se puede dividir entre 3 y entre 11, pero el de arriba no se puede ni entre 3 ni entre 11, por eso ahí queda.